¡Ah! Llega al baile Don Valberto con sus prendas domingueras Lucir con sus botas nuevas, rastralas y en fuera verá Y arriba sobre la frente llevo un paquelo borrado Como incrustación de nácar, junto al Camino Carvalho ¡Ahí lo querido sí! ¡La vuelta, la vuelta, que soy de los días! ¡Esa es la vueltina! ¡Esa es el ser! ¡Aguanten los paseros! ¡Que soy de los bajos los días! ¡Fanque, comence! ¡Oh, que me he besito! ¡Fanque, comence! ¡Fanque, comence! ¡Suéltalo, sí! ¡Litrín! ¡A ver, zapatea en los chacos! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Aplausos! Ella se vino desde Formosa. Muchísimas gracias. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! que me la ganan para decir gracias que no se va a tocar y cuando no había ubicado una pensadilla comentado que linda aquellos tiempos cuando teníamos campeón y cuando teníamos un amor y yo no hay una gente de colina ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nunca me dice, 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 dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 Hoy me embarga la emoción a nombrar este homenaje al correntino paisaje de Estadino de Barón que vive en el corazón del maravillo paisanaje. ¡Siga y sigue y sigue! ¡Eso! ¡Escúchala! Departamento de esquina, pueblo del libertador De allí es este broma que hoy vamos a encontrar Amigo Encarte Cabal, de las malas y buenas Es el amigo Juan Villarra, paraguayo sin igual ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Sí señor! Para llegar pronto al boniche Con su machete colí Corto todo el alambrado Luis Sampuque Y me dice Y beide al rocí Guau, guau, guau Guau... Arriba, arriba, arriba Adibab Ehh... andab Arriba, arriba ¡Listo! Ahí está el amigo María de César Imáximo Acompañándome a César, ya la princesa está en la udación Elefante ¡Sí, cérdum mordom! ¡Se cae, se cae, se caa! ¡Ahí eras queriendo tragos! Levantando por la vida, la princesita tan ronagosa Y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada No hay nada, y no hay nada, y no hay nada No hay nada, y no hay nada, y no hay nada No hay nada, y no hay nada, y no hay nada Buenas noches mis amigos